NASA acaba de lanzar un nuevo sitio web llamado Eyes on the Solar System que consiste en una aplicación interactiva que utiliza un reproductor para esto, no Flash, sino Unity Web Player. Se descarga fácilmente, se instala con muchísima sencillez y rápidamente podemos explorar el sistema solar. Nos aparece una barra de menú debajo que se puede ocultar con destinos, podemos ir al sistema solar, al sol, a los planetas, planetas enanos, asteroides, cometas, naves espaciales, misiones a distintas partes del sistema solar a los que la NASA ha enviado sus naves. Tenemos una opción de tiempo y fecha, local o universal, que se puede cambiar. Podemos ir al pasado, por ejemplo. Hay una cuestión de velocidades, que inicialmente está en millas por hora, pero que desde los controles visuales podemos cambiar a métrico, al sistema métrico, para que sean kilómetros por hora. Tiene la posibilidad de ver esto en 3D, así que si tenemos lentes anaglifos, podremos darnos una panzada. No se muestran estrellas u otros sistemas solares, tampoco nebulosas y galaxias. Quizás en el futuro, en el sitio dice que eso está en desarrollo, a pesar de que esto es ojos en el sistema solar. Se pueden ver planetas enanos y objetos transneptunianos. Tardan un poco en cargar, pero ahí vemos a seres. Pequeños cuerpos como cometas y asteroides, que son tantos que veremos una cantidad enorme de órbitas que de a poco irán cargando. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos ocultar todo esto, por supuesto. Podemos ocultar las etiquetas, para que no aparezcan los nombres, en el caso de que necesitemos utilizar eso para alguna visualización. Podemos ocultar las órbitas. La etiqueta TRAILS y VIEW LINES es para las misiones satelitales, las ondas de la NASA. Hay una opción de LIGHTNING, es decir, de iluminación. Para ver eso tenemos que ir a algún cuerpo como el que más tenemos a mano. Bueno, vamos a nuestro planeta Tierra. Las texturas tardarán unos segundos en cargar. Allí veremos, casi como en Google Earth, en su versión Sky. Además de la superficie terrestre, veremos a los satélites que orbitan nuestro mundo. Los podemos ocultar, para mostrar esto no hace falta y puede que resulte complicado a la vista. Así que los quitamos. Y aquí ya notamos, como notará el televidente, que hay una parte iluminada y una parte en sombras. Se nota bastante bien, una parte iluminada y una parte en sombras. La parte iluminada corresponde justamente a la que está de cara al Sol, como es lógico. Algo que no he podido hacer es mostrar un eclipse total de Sol. Debería mostrarse la sombra proyectada de la Luna sobre la faz de la Tierra. Muy bien, la opción Lightning permite cambiar esta iluminación para que sea natural o artificial. Y que las partes oscuras, ocultas, que no están iluminadas por el Sol, puedan verse. Por ejemplo, si quiero buscar América del Sur, por allí me va a resultar difícil. Así que ilumino todo artificialmente, porque como verán la hora local, son las 22, 26 horas del 2 de septiembre, hora local de Argentina. Así que ahí encontré aquel pedacito del mundo en el que habito. Y ahora voy a poner la luz real. Y como se verá, es de noche. Claro, esta aplicación permite cambiar el tiempo. Y podemos hacer algo que en la vida real no podemos, que es viajar al pasado. No sé si nos gustaría viajar al pasado, si pudiéramos hacerlo, pero aquí lo podemos hacer. Y por supuesto, también podemos viajar al futuro. Lo que estoy haciendo con ese deslizador es cambiando la fecha. Ahora, lo que yo podría hacer es cambiar la velocidad a la que rota la Tierra. Y en general los objetos que yo esté viendo. Por ejemplo, ahora rotan mucho más rápido. Cinco horas por segundo. Un segundo de esta imagen en realidad son cinco horas reales. Me hizo acordar esa opción a una entrada de la Mula Francis sobre un escrito filosófico respecto de qué significa un segundo por segundo. Pero supongo que eso es otro cantar. Y qué podemos hacer, además de girar y rotar los objetos que puede parecer muy lindo, pero en algún momento puede parecernos insuficiente. Como digo, si uno alinea la Luna, la Tierra y el Sol, tendría que poder generar eclipses. Entonces, lógicamente no estamos sobre las bases de la Tierra, lo estamos viendo desde afuera. Así que, eso juega en contra. Muy bien. También, hagamos una visita a otro mundo. Por ejemplo, el hermoso Júpiter. Con sus manchas, quitamos los planetas enanos. Y ahí tenemos a Júpiter y su sistema. Podemos hacer que estos planetas roten más rápidamente. Se trasladen, en realidad, alrededor de Júpiter. Sería un verdadero caos vivir en alguno de esos mundos. Podemos volver siempre a la tasa real de traslación. Podemos hacer exactamente lo mismo con el sistema solar. Interno o completo. No veremos a Plutón porque saqué los objetos, los planetas enanos y objetos transneptunianos. Y ahí vemos cómo los planetas internos se trasladan alrededor del Sol con enorme rapidez en comparación a Neptuno. Que parece casi, casi, casi inmóvil en comparación a Mercurio, la Tierra y Marte. Que están dando vueltas sin parar. Podemos ir, por supuesto, a Saturno. El sistema tan hermoso, con sus enormes anillos. Y, por supuesto, sus lunas. Podemos rotar la imagen. También nos podremos hacer correr más rápido. Y podemos ver, también, con una herramienta que tiene esta aplicación, en la distancia entre Saturno y Titán. Podríamos ir a una misión espacial. Podemos elegir cualquiera. Por ejemplo, Messenger a Mercurio. Lo cual implicará un cambio en la fecha y la hora. Por ejemplo, si vamos a la Viking 1, iremos a la década del 70. Cuando tenemos una nave espacial, en particular, podemos comparar esa nave con otras cosas. Ahora intentaremos hacer eso. Mientras buscamos una buena posición, vemos a Messenger. Aunque, podríamos ir directamente a ver otros objetos, otras naves, que giran alrededor de la Tierra. Para eso tenemos que poner nuevamente los satélites orbitales. Las misiones que orbitan en la Tierra, eso quise decir. Y vamos a buscar dos o tres satélites interesantes. Por ejemplo, Aquarius. SAC de Aquarius es un satélite construido por Argentina, lanzado por Estados Unidos, recientemente. Y ahí lo vemos, Aquarius. Si nos posicionamos sobre el nombre, podemos comparar el tamaño con, por ejemplo, un autobús, un camión, un camión escolar. La primera vez que hacemos esto tarda un poco en cargar, pero cuando finalmente lo hace, sería bueno tener todo iluminado para verlo bien. Y ahí podemos comparar el tamaño del satélite con un autobús. O bien, con un científico. O bien, con un estadio de fútbol. Miren qué chiquito es Aquarius en comparación a un estadio. Y si vimos Aquarius, ¿por qué no ver aquel objeto, instrumento creado por el hombre, que tantas bondades nos permite observar desde su privilegiada posición? Lo buscamos. Ahí está. El telescopio espacial Hubble. Podemos hacer lo mismo, medirlo, comparar, el tamaño de este famoso telescopio. Con un autobús. O con una persona. Seguimos buscando y nos queda Una estructura creada por el hombre Muy famosa Vamos hacia la Estación Espacial Internacional Hacemos lo mismo, nos posicionamos en el nombre Y comparamos con Un científico, un autobús o un estadio de fútbol Otra cosa que podemos hacer con una herramienta es medir la distancia, por ejemplo entre la Tierra y la Luna Como la fecha había sido cambiada anteriormente, yo puedo volver a la fecha de hoy Y medir la distancia actual 360.000 kilómetros Podemos medir la distancia entre la Tierra y el cometa Elenin 135 millones de kilómetros Si viajamos a la Viking 1, como veremos El modelo No es 3D O no es tan bonito como otros modelos Otras renderizaciones Son algunas de las cosas que podemos hacer con esta nueva herramienta De NASA De NASA